Coyoacán somos todos, los que vivimos aquí y disfrutamos su cultura, su arte y tradición. Sabemos que sigue vigente y trabajamos por hacerlo más incluyente, justo y solidario. En El Verde nos comprometemos a mantener nuestro medio ambiente, riqueza y educación. Porque nadie detiene nuestra vida cultural. Por eso, los que vivimos en Coyoacán, estamos orgullosos de estar hechos en la Ciudad de México.